No es fácil encontrar, en épocas en las que todo mundo se dice demócrata, a alguien que debele, sea por prepotencia o tontería, su rostro autoritario sin maquillaje alguno. El 13 de septiembre, sin rubor, el presidente de la República informó a la prensa que no invitaría a los ministros de la Corte a la celebración del grito de independencia que tradicionalmente se lleva a cabo en el Zócalo el 15 de septiembre. Dijo, no tenemos buenas relaciones con el poder judicial, se han dedicado a actuar contra la transformación y nosotros consideramos que están en contra del pueblo, son representantes de la oligarquía, de una minoría corrupta y rapaz. Incapaz de convivir con un poder constitucional autónomo, el presidente emitió descalificaciones como metralleta. Juicios sumarios como si él fuera una especie de ministerio público de la República y el juez de la nación, la única y la última palabra. No se trata sólo de una grosería o una agresión retórica, en sí mismas graves, revelan, como si aún fuera necesario, las nociones autoritarias que modulan el comportamiento del presidente. Tampoco fueron invitadas las presidentas de las mesas directivas de las cámaras del Congreso. Como si el mexicano fuera un Estado unipersonal encarnado en la figura del presidente, este prescinde de los otros poderes de la Unión y se siente dueño exclusivo de las fiestas patrias. No quiere que le hagan sombra. Los dichos del presidente resultan expresivos, no entiende la diferencia entre Estado y gobierno y abomina de la división de poderes. Al Estado lo conforman una constelación de instituciones a las que nuestra Constitución otorga funciones diferenciadas. Están reglamentadas y divididas porque la aspiración es evitar su concentración y por esa vía el gobierno del capricho. El Ejecutivo, depositado en el presidente, es el gobierno, que es una parte medular de ese Estado, pero no lo es todo. Al confundir una parte con el todo, el presidente se desliza peligrosamente por la pendiente que todo autócrata transita, pensarse a sí mismo como el Estado. La división de poderes que no sólo marca nuestra Constitución, sino que venía abriéndose paso en las últimas décadas, como parte de una mecánica democrática, es despreciada por el titular del Ejecutivo. No fue casual que a las ceremonias de los días 13, 15 y 16 de septiembre, a las que asistían los representantes de los tres poderes de la Unión, ahora solamente el presidente fuera acompañado de sus subordinados, es decir, los integrantes de su gabinete. Es el mundo ideal de López Obrador, un universo en el que el manda y los otros obedecen, y como el Legislativo y el Judicial son poderes autónomos pues lo mejor, según él, es prescindir de ellos. No es una ocurrencia más. La insistencia, reiterada el mismo 13 de septiembre, de reformar la Constitución para que los integrantes del Poder Judicial sean electos, es parte de esa concepción. El presidente desea que sea la fuerza política mayoritaria, por lo pronto su partido, la que nombre a jueces y magistrados para de esa manera alinear a un poder independiente a los designios del presidente. No es un jueguito más, menos una grasejada. Es la exhibición contundente, sin afeites, de la pretensión de edificar un suprapoder presidencial que jibarice a los otros para desplegar sin molestos obstáculos las ocurrencias del Ejecutivo. Las alarmas siguen sonando. Para ser un presidente obsesionado por su lugar en la historia, López Obrador comete muchos errores. ¿Cómo va a juzgar la historia su tibieza frente a la invasión de Rusia a Ucrania, su normalización ante esa y otras dictaduras, su falso sentido de la imparcialidad? En el desfile militar conmemorativo de la independencia de México, este 16 de septiembre, desfiló un contingente del ejército ruso, condenado internacionalmente por la invasión a Ucrania y las atrocidades cometidas en ese país. México normaliza las acciones del ejército ruso, son iguales Rusia y Ucrania, víctima y victimario, dictadura y democracia. Así lo piensa López Obrador. Otra muestra. El 30 de marzo de 2022, unas semanas después de que Rusia invadió a Ucrania, le preguntaron a AMLO su opinión sobre Vladimir Putin, pues es un dirigente, yo no califico a nadie, no es la política de México insultar a nadie, le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. Al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania ni lo mencionó. Para él, Biden y Putin están en el mismo casillero, si no es que incluso Putin está mejor ranqueado que Biden. En la conferencia mañanera, se han registrado más condenas contra Estados Unidos que contra Rusia. A Putin no se le toca. Tampoco al dictador de Cuba, al de Venezuela o al de Nicaragua. Pero contra Estados Unidos incluso ha jugueteado con la idea de quitar la estatua de la libertad. Si López Obrador fuera imparcial cuando se trata de tener principios y convicciones, sería criticable. Porque frente a los atropellos, la imparcialidad es parcial. Beneficia al poderoso, al agresor. El propio López Obrador ha sido beneficiario de esta falsa imparcialidad. Por eso tanto sus fanáticos como quienes le hacen el juego, disfrazados de imparciales, refunfuñan cuando se exhiben tales incongruencias. Pero en política exterior López Obrador no es imparcial ni es respetuoso de lo que pasa afuera. López Obrador no aplica la doctrina estrada de no meterse en los asuntos de los otros países. Dice que la aplica cuando la necesita. Dice que la aplica cuando sus amigos quedan exhibidos en sus tropelías. Doctrina estrada para no hablar de la represión del régimen cubano, para callarse la boca ante los asesinatos del régimen de Ortega, para hacerse de la vista gorda frente a la dictadura en Venezuela. Doctrina estrada para el genocidio de Putin en Ucrania, para el gobierno de la guerra. El asesinato y encarcelamiento de sus opositores. Pero la doctrina estrada se desvanece cuando se trata de meterse con todo en la política de Perú y abogar por el izquierdista Castillo, para meterse con todo en Bolivia y defender a Evo Morales. No es imparcialidad ni respeto ajeno. Es cinismo. Descaro. Y allá los que deciden creerle. La historia lo está esperando al final del camino, y ya se flota las manos. Sin duda, el presidente sabía perfectamente lo que iba a desatar la participación de un contingente del ejército ruso en el desfile militar mexicano. Lo sabía y lo dejó pasar. Porque le gusta que se hable de cosas que no tengan impacto en su base electoral. No importa caer en su trampa. Lo que toca es dejar registro. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, compartió su posición ante lo ocurrido. Decir que estamos decepcionados por tal gesto del presidente mexicano es quedarse corto. Consideramos inaceptable tal medida, que no se corresponde con el carácter amistoso de las relaciones entre Ucrania y México, así como con la política declarada de neutralidad del país. Igualmente, consideramos tal conducta poco congruente con la posición de México demostrada en el marco de las Naciones Unidas con respecto a la condena de la agresión rusa. Sobre todo, consideramos que la decisión de invitar a representantes del ejército del país invasor de ninguna manera honra a las decenas de miles de ucranianos que fueron masacrados, torturados y violados por los mismos soldados que fueron aplaudidos en el corazón de México el 16 de septiembre. El abogado Juan de Dios Gutiérrez Bailón, experto en derecho internacional, explicó que mientras no haya una resolución del Consejo de Seguridad imputando una sanción específica a Rusia, Ucrania o ambos, los estados como México son libres de mantener relaciones con ellos. Por lo que la participación del contingente ruso no puede significar un acto infractor, ni una posición de reconocimiento o respaldo a las acciones de Rusia en Ucrania. Sin embargo, reconoció que la fraternización política con una de las partes en las crisis armadas si puede implicar una vulneración del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, si se interpone en la posibilidad de servir como agente de solución. Para Ucrania, los soldados mexicanos desfilaron con el invasor, su enemigo. Gesto de amistad con Rusia y agravio para Ucrania que se da justo cuando en la Asamblea General de la ONU esa guerra será el tema central. El descontento de los ciudadanos, un fenómeno prácticamente global, los lleva a cuestionar el sistema. De ahí la creciente impopularidad de los partidos y de los políticos. Y de ahí, también, el surgimiento de los líderes populistas, sumándose con avieso oportunismo a la oleada de inconformidad y faroleando calculadamente su rechazo al orden establecido, terminan por conquistar las simpatías del pueblo. Esas figuras providenciales, cuando tienen ya en sus manos las riendas del poder, se arrogan de manera progresiva mayores prerrogativas y facultades. Sus impugnaciones al propio régimen democrático, precisamente las que les han servido para conectarse con gente cuya insatisfacción se transmuta en el paralelo desprecio a los valores de la democracia liberal, se vuelven, con el tiempo, arremetidas frontales en contra de un modelo que establece todo un sistema de contrapesos al poder personal y que, por ello mismo, les resta atribuciones. Acabamos de ver, con motivo de la celebración de las fiestas patrias, un extraño menoscabo a la representación misma de la República. La Constitución establece que el ejercicio gubernamental es una responsabilidad compartida entre tres poderes distintos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La ausencia en las ceremonias de los miembros de estos últimos dos poderes, debida a una decisión unilateral del Jefe del Ejecutivo, es una muy ominosa señal para la vida pública de nuestra nación en tanto que desconoce la esencial y primigenia legitimidad de los órganos que le dan sustento al Estado mexicano. Si en política la forma es fondo, entonces podríamos darnos por advertidos de que el régimen de la Cuatro te atropella de manera flagrante el orden constitucional. El aviso enviado no ha quedado nada más en eso, en el desfile de las Fuerzas Armadas participaron delegaciones militares de países gobernados por dictadores. ¿Invitar a representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no es un ultraje al movimiento libertario que le dio origen a nuestra patria? ¿La apuesta de México es el hermanamiento con quienes pisotean los derechos humanos, asesinan a los críticos y encarcelan a los opositores? ¿Y, bueno, faltaba Rusia, el último convidado? ¿El ejército de Putin perpetra masacres de civiles ucranianos, torturas, violaciones, eso es lo que celebramos el 16 de septiembre? Con información de las columnas de José Guldenberg y Carlos Loret de Mola para El Universal. Así como de Alejandro Domínguez y Román Revueltas Retes para Milenio. Gracias. 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 Gracias.